Se solicita de su colaboración y apoyo para dar con el paradero de Erika Hernández Santiago, de 6 años de edad. Fue vista por última vez el día 5 de junio del año 2024 en Santa María Zompa, Oaxaca, en compañía del ciudadano Emanuel Hernández Pérez. Al momento de su desaparición, vestía blusa manga larga color negra, pantalón de mezclilla color azul y calzaba sandalias de plástico color rosa. Como señas particulares, tiene un lunar en el brazo izquierdo. Su complexión es delgada, mide aproximadamente 1 metro con 15 centímetros, ojos medianos de color café claro y cabello tipo ondulado largo a la altura de los hombros y de color negro. Si usted ha visto o cuenta con alguna información que ayude a dar con el paradero de esta menor, escriba al correo electrónico nolocalizados arroba fgi.oaxaca.gov.mx o comuníquese al número telefónico 951-164-64-34. Cualquier información o dato que se proporcione será de suma importancia para dar con el paradero de Erika Hernández Santiago. ¡Gracias!